Bueno, nos encontramos otro año más para realizar el sorteo de Reyes. Antes que nada agradecer a todos los clientes que año a año nos apoyan y a nuestro personal también que son una cuota parte en todo esto. Décimo premio, cuadro de madera. Noveno premio, lámpara de pie. Vamos a ver. Fortunato, Pablo Hernández. Octavo premio, Banco de Exterior. Fabián Bentancur. Séptimo premio, dos sillas plegables con sombrilla. Cristina Buzón. Sexto premio, un rato. Nancy Falero. Quinto premio, escritorio con biblioteca. Judith Camejo. Cuarto premio, Modular. Micaela Peña. Tercer premio, Juego de Comedor. Juego de Comedor. Homero Bebe Castelli. Segundo premio, sofá de dos cuerpos con alfombra y manta decorativa. Silvia González. Silvia González. El Pr Este. De vida. Es que está con los ojos, con el Rete y su comando. Yo ya te pegué y te quis pese enloquecer. Bala, bala, bala. Nere, mere, mere, mere. Voy a la balada aquí, yo con lo sí. Primer premio, Sommier con dos mesas de luz, juego de sábana, acolchado y dos portátiles. Valeria Aizcorbe. Valeria Aizcorbe.